Gracias por seguir con nosotros, hay más en este Jueves Santo. 6 cuarto de libra y pechugón empanizado, a tan solo 15 quetzales cada uno, solo en Wendy's. Hay más noticias, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, coordinó la colocación de un puesto de socorro en el kilómetro 151 en Santa Cruz del Quiché, para prestar ayuda a los vecinos que visitan Quiché en la Semana Santa. Miles de quichelenses regresan a sus municipios de la capital y otras ciudades donde trabajan y estudian para pasar la Semana Santa con sus familiares. El Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa colocó un puesto de socorro en Lemoa, Santa Cruz del Quiché, donde ayudarán a las personas que así lo requieran. Atención prehospitalaria, de la misma manera se tiene seguridad por parte de la PNC, el Ministerio de la Defensa, también se tiene el servicio de mecánicos y de grúa, esto proporcionado por la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, la grúa y el servicio de mecánico por el Ministerio de la Defensa. Asimismo, el servicio de información a la población que así lo requiera. Las autoridades solicitaron a los vecinos moderarse con las bebidas alcohólicas, que en otros años han sido el principal motivo de accidentes de tránsito en Quiché. Que por favor se manejen, que no hicieran licor, porque es un peligro tanto para los peatones como para motoristas, que van en bicicleta, gente que va a pie, de verdad que es un riesgo y vamos a tomar cárcel el asunto en esto y se le sancionará drásticamente. Un problema latente que podría provocar accidentes es el mal estado de varias carreteras en el departamento. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Mientras un grupo musical integrado por agentes pone el ambiente de verano, otros compañeros de la Policía Nacional Civil reparten volantes en los buses de pasajeros. Les recomiendan evitar el consumo de bebidas alcohólicas como parte de la campaña de prevención del delito. La agrupación musical forma parte de la Subdirección General de Prevención del Delito y hoy animaron a los usuarios de la Central de Mayoreo, con destino a la Costa Sur. En prevención de acciones delictivas, los agentes entregaron volantes a los pasajeros, resaltando la labor policial, en resguardo de los ciudadanos y la seguridad pública. Este día fueron designados más de 18 agentes de la Policía en la Central de Mayoreo, cuyo propósito es evitar los robos y asaltos en los autobuses. Estamos trabajando con ustedes, para ustedes y con ustedes y todo domingo. Podemos a su disposición el número de atención ciudadana, el número de teléfono 110, para que ustedes puedan realizar todo tipo de denuncia. Siempre lleven en cuenta el número de teléfono de la Policía Nacional Civil por cualquier ayuda que ustedes necesiten, ahí estamos a la orden. Por una Guatemala en Paz, Uceli Contreras y Daniel Ramírez. Y hablando de la Policía Nacional Civil, también difundió un video de reggaetón del cantante guatemalteco Ale Mendoza, para brindar recomendaciones por Semana Santa, pero también para combatir el crimen. En el segundo año, el cantante guatemalteco Ale Mendoza colaboró con la Policía Nacional Civil para enviar un mensaje a la población de prevención por el descanso de la Semana Santa. Con la canción de reggaetón piloteando la nave, el artista y la PNC piden denunciar a los malos. Si a la playa vas a ir, te vas a divertir, no te olvides, debes prevenir. A la familia aconsejar, bien alerta siempre estar, y a los malos debes denunciar. Y si tú prefieres las procesiones, ten cuidado en las aglomeraciones. En la carretera, la PNC siempre alerta. Porque vamos guatemalteco a la nave, en la carretera piloteando la nave. Que la Semana Santa no se te pase, que viva guatemalteco a la nave. Vamos guatemalteco a la nave, la PNC va piloteando la nave. Tú denuncia y pilotea la nave, el 110 por cualquier cosa tú lo sabes. Te lo dice Ale Mendoza, felices fiestas gente, no se olviden de denunciar. Ok, dale pues. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera. Los presidentes de las dos Coreas se van a reunir en abril. El anuncio hecho este jueves santo supondría un avance en la pacificación de la península separada en la mitad del siglo pasado. El encuentro entre Moon Jae-in y Kim Jong-un ya tiene fecha. Los dirigentes de Corea del Sur y Corea del Norte se reunirán el 27 de abril en la Casa de la Paz surcoreana de Panmunjom. Así lo anunciaron el jueves funcionarios de Seúl, tras una serie de reuniones entre ambas partes en la zona desmilitarizada. Aunque ya se celebraron dos cumbres intercoreanas en 2000 y 2007, ambas fueron en Pyongyang, por lo que Kim Jong-un será el primer líder norcoreano en pisar suelo de su vecino del sur desde el final de la Guerra de Corea en la década de 1950. Esta etapa de distensión comenzó en los Juegos Olímpicos de invierno, celebrados en febrero en Corea del Sur. El acercamiento se da tras dos años de inquietud por los programas balístico y nuclear norcoreanos, que incluyeron intercambios de insultos personales y amenazas entre Kim y el presidente estadounidense Donald Trump. Malala Yousafzai, la ganadora más joven del Premio Nobel de la Paz, retornó a su país de origen luego de sufrir un atentado ordenado por talibanes quienes pretendían impedirle que ella fuera a estudiar. Malala Yousafzai volvió a Pakistán. La Premio Nobel de la Paz en 2014 y militante a favor de los derechos de las mujeres, visitó el jueves su país natal. Es la primera vez desde que sobreviviera en 2012 a un intento de asesinato por parte de talibanes, cuando regresaba a su casa tras la escuela. Venir a Pakistán siempre ha sido mi sueño, poder moverme por la calle en paz y sin ningún temor, encontrarme con la gente, poder hablar con la gente. En 2007, con apenas 11 años, escribía en un blog en el sitio web de la BBC, donde describía el clima de miedo que imperaba en el Valle de Swat, gobernado por los talibanes. Luego del atentado fue operada en Inglaterra, donde reside desde entonces. Hoy cursa Economía, Filosofía y Ciencias Políticas en la Universidad de Oxford. La Premio Nobel se ganó la enemistad de los círculos islamistas radicales de su país, que se oponen a la emancipación de las mujeres. También generó recelos en una parte de la clase media, que está a favor del derecho a la educación, pero no soporta que se empañe la imagen de Pakistán, y se muestra escéptica sobre su lucha contra los islamistas armados, que considera inspirada por Estados Unidos. La tripleta arbitral que estuvo en un juego en Escuintla fue agredida por los dirigentes deportivos de aquel departamento. Volvemos con esos detalles y más.